La ventaja de estudiar en esta facultad es que te brinda los conocimientos para una gran salida laboral, tanto en la parte de calidad, como desarrollo de producto, en la parte de bromatológica, microbiológica, teniendo conocimientos de todos los rubros, tanto en frutas y hortalizas, como en la parte de lácteos, como en la parte de carnes. Acá tenemos esa ventaja de salir con los conocimientos necesarios para abordar cualquiera de esas ramas. Y bueno, ser agrónomo la verdad que es algo que yo estoy buscando desde que entré acá. Es mi meta como profesional, como estudiante y la verdad que uno, yo pienso todos los días, qué voy a hacer el día de mañana, estaré preparado, cómo me voy a sentir, pero es lo importante disfrutar esta etapa del estudiante también y bueno, cuando llegue el día, ojalá que sea de la mejor manera. En la facultad cuando cursaba, muchas veces había cosas que yo decía, ¿para qué me van a servir? Bueno, con el tiempo me di cuenta que sí servían, eran importantes. Yo creo que la facultad en ese sentido es muy completa. Salimos preparados para afrontar cualquier situación de trabajo. Uno se siente satisfecho en el transcurso de la profesión, de ejercer esta profesión tan hermosa. El contacto todo el tiempo con el ambiente, con la naturaleza. Yo siempre, o siempre me preguntan, ¿cuál es tu oficina? En mi oficina yo le digo que es el campo. La verdad que no tengo palabras para el agradecimiento a esta institución. Es un orgullo realmente ser egresado de esta facultad y hoy llevar la bandera de la facultad a cualquier zona que uno esté trabajando y decirle con todo orgullo que estudien en la facultad de Agronomía de Balcarce es realmente un orgullo muy grande.